Música Hey buenas a todos aquí UsanHD y Ataki Estamos otra vez con otro capítulo de Far Sky Aquí ya como me podéis ver ya tengo mi cuchillo jamonero Vale aquí está la armita Pum 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 vale Aquí equipo vale para hacer esto esto reduce casco y esto iron vale iron es esto Necesitamos yo vamos a ver ok Aquí la comida tendremos hambre Perfecto vamos a buscar Como habíamos dejado en el capítulo anterior Aquí está vamos a ver si esto ha cogido algún material Como habíamos dejado en el capítulo anterior Cogimos si ya teníamos la primera pieza de tal Vale arena Vale un extractor Open extractor y me gustaría quitar el extractor de aquí pero creo que no se va a poder Entonces lo que vamos a hacer es intentar buscar un poquito de materia A ver aquí Un fish Dos fish Eh Eh se barracuda La puta barracuda loca me atacaba La puta barracuda me ataca eh No la puedo creo porque eso no la puedo utilizar porque creo que eso es Vamos a comer un poquito Como podéis ver dentro de la casa no podía Coger a coger eso Tengo pocos segundos Voy a ir ahí a como se llama A A reiniciar el oxígeno Y ya una vez que reiniciar el oxígeno Volveremos al ataque A ver Vamos a cocinar Y que hago con esta arena Vale perfecto Vamos a ver Tenemos La mini La Equipa de warshock Weapon warshock Finditure warshock 15 15 de esto Y no tenemos Vale entonces hay que ir a buscar Strap Strap Vale Vamos a buscar A ver si encontramos Un par de cositas más Tengo que saber como se quita el extractor Si algunos sabéis los comentarios Me los podéis dejar De como Como Coger el extractor Va aquí gastando un poquito de pesa Perfecto No se ahora mismo con jodio comida Pero Creo que voy bastante bien Vamos a buscar Este puntito que está aquí Y de paso Vamos a hacer Ah Mira Fertilizante para coger Para Ah Llevarnos los Natas Espresores Es que está un día Vale Tengo mucha presurización No prepare No estamos preparados Para la presurización Entonces Vamos a ir aquí Un poquito de material Uy 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 No tengo presurización No tengo No tengo para buscar eso Tío Deberíamos haber hecho Un casco Uy Que me va a matar La presurización me mata No Vale 114 metros No es lo mismo Esto es fertilizante Tengo mucha Despresurización Tenemos que irnos para la casa Cagando leches Porque Nos queda muy poco oxígeno Vale Tenemos mucha hambre Perfecto Chaval Entonces Vamos a buscar material Me queda muy poco Me queda muy poco oxígeno Hay que ir rápido Y vamos a Intentar comer Todo lo que pueda 49 segundos Vamos 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 Muévete Vale 66% De comida Perfecto Vamos a intentar subir aquí Vamos Y vamos a coger Y Perfecto Vamos a darle Al 6% Vale Extractor Resource Vale Y esto que podrá hacer Sweet Deefice Bueno Me gustaría que me dejaran en los comentarios Que que puede Que puede hacer con esto Porque Fertilizante Y planta Creo Bueno Vamos a ver Si eso es fertilizante Y una planta Fertilizante Y otra planta Vale Perfecto Oye Vamos entonces Perfecto Vale Con eso Cogemos Si Moneditas Vale Pero yo no quiero eso Amigo Mira que como se saca el material Muy bien Sacamos aquí material Y aquí ya Ya vamos entiendo Según El extractor Lo que hace Es que te lo pones Y hace que saque material Y sale uno de copia Perfecto Entonces si buscamos la blanca La blanca sacará del otro material Perfecto chaval Entonces con esto Vamos a hacernos Y vamos a hacernos Un equipito brutal Equipitos brutales Cofrecitos Y mariconadas Vale Vale Ya entonces sabemos Que esto lo que se utiliza Es como Si fuera un pico Entonces con esto Vamos a hacernos Mejor presurización Y alguna bombona Vamos a sacar Va a llegar hasta Si podemos Hasta 40 Y después sacaremos 40 de la otra Y nos iremos para arriba Y nos haremos Un buen equipito Seguimos 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 Vale Vamos a sacar Se cuenta Que nos da tiempo Un minuto Estamos cerca De la base De todas maneras 47 48 49 50 Perfecto Ahora vamos a sacar Un poquito más De esta de aquí Hay que tener Tenernos mucho En cuenta Que el tema Del oxígeno Es primordial Y después Claro No puedo bajar Para más Porque no tengo Presión brutal Pero no pasa nada Ahí estamos 35 Vamos Seguimos ahí El hombre está picando Ahí como un puto campeón Tenemos la vida Full Tenemos No tenemos Todavía Bastante Estamos Bastante Ambriento El uno Que veis ahí Creo que es para Perfecto Vámonos Para arriba Y nada Nos vamos Para la caseta 47 segundos Hay que tenerlo en cuenta Tened mucho en cuenta Siempre El tema De que Como podéis ver Ahí estaban Las ballenas Brutales Y ahí están Las mantas Las mantas Rallas Pues nada Estamos llevando aquí Venga Punto Casi se me hubiera Lo oficiado El pobre Le faltó El canto honduro Vale Perfecto Con eso se hace Bandaje Con esto Con 18 Y vale Entonces Nos faltaría Vamos a hacer Una Fundición Y una Building Vale Perfecto Equipen Equipen Webappo Funditure Y workshop Vale Y aquí Lo tenemos todo Entonces Aquí Vamos a poner Como podéis ver Vamos a poner esto aquí Vamos a poner Esto acá Y Vale No cogí la otra Perfecto Y vamos a poner Hasta aquí Y estas dos Las vamos a poner Por aquí Perfecto Y aquí Tenemos ahora 4 4 4 Y hacemos Un plan Ports Vale Una puerta Un cocker Un tol Vale Perfecto Está muy bien Y Y con el otro Lámpara Flow Escalera Green Vale Weapon Cano Y aquí podemos empezar Y extractores Muy bien Muy bien Me va gustando Me va gustando Esto Perfecto Para hacer los Los de oro Habrá que buscarlos Perfecto Para la bombona Que me hace falta Dos de oro Y como hago dos de oro Pues bueno Un chest Un larger chest Perfecto Vale Vale Para eso Tenemos que Necesitamos Un extractor Potente Vale Weapon Cano Vale Amigo Míralo aquí Esto es para lanzar Esto es para hacer Una nueva base Un poquito más abajo Si necesitamos Más presurización Perfecto La noche empieza Por la noche Los depredadores Son más agresivos Perfecto Pues nada Aquí ya tenemos Vamos a coger esto Vamos a coger las dos vendas Por si acaso Que nos ataquen La peñita Vale Pues nada Aquí ya hemos hecho Todo lo que es el equipamiento Como podéis ver Tengo que mirar a ver Como planto algo ahí También Tiene bastante hambre El señor El señor Chavalote Fertilizante Y esto es Vale A ver Aquí Y aquí Vamos a ver Si con esto aquí No podemos hacer algo Vale Puerta y tal Y esto Vale Tienes mucha hambre Perfecto Pues nada Lo voy a dejar aquí Ya tengo hecho Lo que es todo esto Mañana saldré A cazar algo por ahí Porque el hombre está muerto Y nada Si os ha gustado El like favorito Este es el segundo episodio De Far Sky Espero que os guste Y hasta luego amigos Chao